bienvenidos a un nuevo video si tienes varios discos duros que ya no sabes que hacer no los tires porque voy a mostrar una utilidad que se le puede dar con windows 10 o windows 11 los pasos que vamos a seguir son exactamente los mismos para uno u otro sistema lo primero que voy a hacer es conectarlos al pc da igual si es de tamaño 2,5 pulgadas de ordenador portatil o de 3,5 pulgadas pueden ser de distinta capacidad como es mi caso pero lo recomendable es que sean de la misma capacidad lo que voy a mostrar es como aumentar el grado de proteccion de tus archivos creando un sistema que lo que hace es unificar dos unidades de almacenamiento en una sola unidad a este sistema se le llama sistema raid 1 y lo que hace es escribir por duplicado todo lo que enviemos a la unidad de forma que si algun dia falla un disco duro tendremos todos los datos en el otro disco duro que aun nos queda funcionando no tendremos tan mala suerte que se rompan los dos discos a la vez dicho esto comenzamos vamos al panel de control y vamos a buscar la opcion espacios de almacenamiento entramos en crear un nuevo grupo y espacio de almacenamiento y fijaos que aparecen los dos discos que acabo de conectar ahora mismo uno es mas pequeño de 186 gigas y el otro es un poco mas grande de 298 gigabytes lo marcamos y pulso en crear grupo en esta ventana me aparece el tamaño máximo de esta unidad que es igual al tamaño del disco mas pequeño que me pone 185 gigabytes aquí ponemos reflejo doble que bueno ya estaba marcado dejamos como unidad la letra d por ejemplo y aquí le ponemos un nombre de la unidad que queramos o directamente lo dejo a si mismo pulso en crear espacio de almacenamiento y te va a eliminar todo lo que tengas en estos dos discos duros incluso las particiones que hayas creado las elimina también y aquí tenemos la nueva unidad y hace desaparecer los dos discos duros y aparecen como un solo disco de 184 gigabytes al ser de distinto tamaño como en mi caso tenemos el inconveniente que se desaprovecha la mayor capacidad del disco mas grande a partir de ahora si ponemos no se por ejemplo esta carpeta de videos tendremos la seguridad de que se almacenaran en los dos discos a la vez esto que estoy haciendo no hace falta que lo hagais en casa pero fijaos que si desconecto un disco el video de super mario se reproduce desde el otro disco y tenemos acceso a todos los archivos pues hay una copia espejo de todo lo que puse bueno pues espero sirva este pequeño tutorial si es así pulsa like comparte nos vemos en el próximo video